Con el mayor de los secretismos, así finalizó el tercer encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa en la Casa de Nariño este 10 de abril. El encuentro, convocado por el jefe de Estado ante los múltiples reparos expresados por Barbosa, duró cerca de dos horas y buscó despejar varias dudas del fiscal frente a temas como la lucha antidrogas, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales y la reforma a la justicia liderada por el ministro Néstor Osuna, con la que se busca humanizar la política carcelaria y, de paso, descongestionar las cárceles, eliminando delitos como la injuria y la calumnia, la inexistencia alimentaria, el incesto, entre otros. Según Diaconocer Presidencia por medio de un comunicado, en materia de lucha contra el narcotráfico se acordó fortalecer la colaboración para operaciones de incautación, así como la realización de mesas semanales entre Fuerza Armada y Fiscalía para hacer seguimiento a las cifras de decomiso de drogas. Esta determinación es importante, considerando las polémicas declaraciones expresadas días atrás por el fiscal Francisco Barbosa, en las que aseguró que el gobierno actual buscaba legalizar el narcotráfico. En Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. ¿Considera que la reunión reducirá las fricciones entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y lea esta y otras noticias en quiényqué.com. El placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.